Hoy estoy realmente contento de esta mañana estar frente a ustedes en este evento de lanzamiento de la aplicación móvil de sistemas de adquisiciones de contrataciones del estado de Guatemala o mejor dicho como lo conocemos a partir de hoy el app de Guatecompras. Estamos eliminando barreras de entrada, estamos simplificando estos mecanismos para ser más competitivos. La tecnología hoy nos posibilita que instituciones y unidades ejecutoras que están en el interior de la república y quieren tener acceso a bienes y servicios y que convocan a una oferta pública el oferente no tiene que ir a dejar su oferta al interior de la república sino que por medio de una plataforma electrónica recibe las ofertas. Tiene mayor acceso a ofertas y de esa cuenta puede elegir la mejor condición que le pueda dar al estado. Eso nos permite también que podamos tener un mayor efecto de fiscalización como se ha planteado ya previamente. Guatecompras tiene más de 61 millones de visitas y 500 mil usuarios. De estos tenemos más de 80 mil proveedores registrados que también ha llevado a un proceso exigente de tener una precalificación con altos estándares de calidad y verificación informática con verificación en línea con la SAT, verificación en línea con el RENAP, con el ICS, con la Contraloría General de Cuentas, con el organismo judicial. Entonces bajo esa situación que se plantea el día de hoy también va a haber facilidad para que los procesos comerciales se engrandezcan y que de esa manera haya fluidez en todo lo que necesita la población guatemalteca.